¡Hombre abatido! ¡Sigan avanzando! ¡No se detengan! ¡Marchando una granada! ¡Me he cargado a esas gilipollas! ¡Esperen aquí, muchachos! ¡Hay que encontrar y acabar con esos morteros! ¡McGregor, abra la puerta de ese granero! ¡Véguense a mí! ¡Cuidado! ¡Un semilludas lleno de alemanes! ¡Nos vemos en el infierno o en la herrera! ¡En el muro! ¡Bajo! ¡Atrifo a Nadi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tropas ademanas! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Justo al frente! ¡Hombre abatido! ¡Lígana! ¡El tesoro! ¡En serio, buenas gananas! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Hombre abatido! ¡Mura y suelte! ¡Mura y suelte! ¡Aquí! ¡Muere que vaya! ¡Yo he quitado! ¡Mura y suelte! ¡Mura y suelte! ¡Mura y suelte! ¡ ¡Mura y suelte! ¡Aaah! ¡F agree tojes no perderte! ¡Mura y suelte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otro! ¡Y esta ojo de la luz! ¡No lo soo! ¡Inidimisia! ¡No voy! ¡No lo soo! ¡No lo soo! ¡Atena! ¡No lo soo de coberta! ¡Rete las palmas! ¡Esto arroba la puerta! ¡Ratele la puerta! ¡No lo que vaya mal! ¡Miren! ¡Vienen más alemanes por el lado oeste! ¡Himpantería alemana! ¡Al otro extremo de ese muro destrozado! ¡No asume nuestra posición! ¡Cortina de humo alemana! ¡No disparen hasta tener un blanco! ¡Cada disparo cuenta! ¡Aquí! ¡Por ese muro semi-derruido! ¡Al sur de nuestra posición! ¡Se acercan alemanes por el flanco oeste! ¡Necesitamos ayuda por aquí! ¡Tenemos su nombre abativo! ¡Cantos! ¡Aquí! 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 ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de ese muro derribado! ¡Al sur de nuestra posición! ¡Hombre abierto! ¡Mierda! ¡Vienen más alemanes por el lado oeste! ¡Aquí! 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 ¡A ¡Vamos a ver si tenemos falta! ¡Infantería en la viga! ¡Por este punto se me da cuenta! ¡No hay por esos temores! ¡Al sur! ¡Siempre con once! ¡Alemanes! ¡Justo al frente! ¡Los enemigos, batido! ¡Los enemigos! ¡Alemanes! ¡Suscríbete! 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 ¡Infantería de liga! ¡Abre un fuego! ¡Infantería alemana! ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Alemanes! ¡Infantería! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡No se busquen corretura en este muro bajo! ¡Alemanes! ¡Tras el muro derrumbado! ¡Al sur! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Cerca de ese muro derrumbado! ¡Acaben con esos alemanes! Sargento David, puse los explosivos y colóquenlos en el ataque ¡Vamos! ¡Tropas alemanas! ¡Tras el muro derrumbado! ¡Acaben con esos alemanes! ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Jerre! ¡Tranquen! ¡Los, protéñense! ¡Hacemos un hombre abatido! ¡En todo el mundo! ¡Penemos un hombre abatido! ¡Vamos! ¡Alemanes! 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 ¡Buenos! ¡Alemanes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volved cuando queráis, nazis cabronazos! ¡Os estaremos esperando! ¡Muy bien! ¡Reagrupémonos atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buen trabajo! La séptima acorazada ha logrado salir de este embrollo gracias a nuestros esfuerzos en este flanco. Dicho esto, nuestro trabajo aquí ha terminado. Así que larguémonos de una puñetera vez. ¡Suscríbete al canal!